El foro me encantó, me gustó la energía que vi en todos los participantes, el gran interés que hay en el tema de adaptación basada en ecosistemas, porque es relevante, desde las poblaciones indígenas locales, hasta las entidades públicas, desde financiadores hasta empresas. Entonces, uno de los reconocimientos claros es de que nadie puede solo. Lo más importante es el trabajo compartido entre los diferentes sectores y eso, digamos, como uno de los grandes componentes, para avanzar rápidamente necesitaríamos voluntad política, entendimiento del liderazgo del Estado en ese sentido, de lo que significa para el desarrollo de este país, para mover esto adelante. Gracias por ver el video.